Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de las charlas de Apple Esfera. Tengo aquí conmigo a Javier Lacort y vamos a analizar un tema apasionante que son los resultados financieros de Apple. Contamos aquí con una hoja de cálculo con 30.000 celdas y 25 pestañas diferentes. Pero lo vamos a explicar de forma sencilla, no vamos a ir muy fuerte. Javier, dejad un poco ahí de cancha, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues si te parece empezamos con lo que estos días todo el mundo habla de ello, con el iPhone, la parte más destacada. De acuerdo, el iPhone hay que decir que ha crecido un 2,4% comparado con el trimestre del año pasado y la verdad es que me ha sorprendido bastante porque pensaba que iba a ser un poquito negativo. Sí, por un lado porque este año quizás no había tanta novedad con el 8, el 8 Plus, respecto a lo que el año pasado sí que llegó el 7 Plus modo retrato que quizás llama un poco más la atención esa novedad que a lo que puede tener el 8 Plus, pero no deja de ser un crecimiento ligero, pero oye, es un crecimiento que en esta época que ya todo el mundo tiene Smartphone, ya no estamos en 2010 con el iPhone 4, que mucha gente se estaba incorporando, no me parece que está nada mal, seguir sumando, seguir creciendo. Bueno, Javier, imagínate que no me conoces, no tengo ni idea de nada de esto del mundillo de números de Apple y te preguntase ¿por qué es importante que Apple siga vendiendo tanto iPhone? Bueno, no deja de ser su segmento mayor, su segmento principal por el que gana dinero. Obviamente toda empresa apunta a ganar dinero, ganar cada vez más dinero, conseguir un crecimiento cada vez mayor y desde luego es un crecimiento que a nosotros nos viene muy bien porque todo lo que gane para ellos, claro, a los usuarios nos viene muy bien porque todo lo que gane es lo que luego va a reinvertir en IMAXD y al final es lo que nos da un Face ID, nos da Touch ID en su momento. Estas innovaciones salen también de que Apple sea una empresa que gana dinero. Si nunca ganase dinero y siempre estuviese igual, pues sería mucho más difícil que hubiese... Sería muy arriesgado sacar una innovación como esa y resulta que el modelo que ha sacado esa innovación no se vende, entonces no puedes recuperar toda la inversión en IMAXD que has estado haciendo durante años. Eso es, ni puedes seguir reinvirtiendo de cara al futuro. Tradicionalmente en el último trimestre fiscal justo empieza a venderse el nuevo iPhone de la nueva generación para el siguiente año y ahora en este trimestre han entrado dos o tres semanitas de venta del nuevo iPhone 8 y 8 Plus. Sí, o incluso menos. ¿Qué días se empezaron a vender? No recuerdo, pero bueno, fue finales de septiembre con lo cual entran las primerísimas ventas de iPhone 8 y 8 Plus. Las ventas del iPhone X todavía no parece reflejada, las veremos dentro de tres meses en los siguientes resultados. Cuando los presenten a finales de enero. Eso es. Y una cosa que se esperaba mucho era el iPad, a ver qué estaba pasando con el iPad porque presentaron nuevos modelos en junio y parece que ese trimestre se creció un poquito el iPad después de un montón de trimestres consecutivos cayendo en picado y ahora parece que este trimestre vuelve a crecer, ¿no? Sí, al final parece que lo de relanzar ese iPad a 400 dólares era, ¿verdad? O 400 euros, 329 dólares, algo así. Bueno, ese iPad entre comillas de bajo coste ha salido bien porque al final hemos visto que después de lo que tú has dicho, creo que eran tres años, por fin volvió a crecer y este trimestre ha vuelto a crecer. Es decir, que no es un oasis sino que podemos empezar a pensar que quizás sea una tendencia. Habrá que ver cómo van los próximos dos trimestres, tres trimestres. El iPad Pro promete. Pero es una buena noticia, es una buena noticia. Parece que promete el iPad Pro. Parece que promete. Todas las novedades que trajo en junio y ahora con iOS 11, productividad a tope, ¿no? Yo no sé, no sé exactamente cuánta parte de culpa de ese crecimiento será del iPad Pro, cuánta parte de culpa de ese crecimiento será del iPad básico, que al final es el más doméstico, por decirlo así, el más pues para ver multimedia y poco más. Pero bueno, que en cualquier caso, oye, bastante es que el iPad ha vuelto a crecer y ya bastante satisfechos podemos estar. Incluso se solía decir que a Apple le solía aconsejar mucha gente lo que tiene que hacer Apple es meterle macOS al iPad y tener una interfaz táctil como la que tiene Surface y demás. Parece que Apple ha conseguido hacer crecer este dispositivo sin necesidad de recurrir a eso. Bueno, también ten en cuenta que al final uno de los problemas, bendito problema del iPad, es que dura demasiado, entre comillas. Es decir, dura tanto que para las tareas que tú le puedes dar menos exigentes, de ver un vídeo de YouTube, Netflix, alguna área social y poco más, con un iPad 2, con un iPad de tercera generación, mucha gente lo sigue teniendo, porque sigue siendo válido para esa tarea. No es como un iPhone a lo mejor que le exiges más, o enseguida ves que la cámara... Eso es. El iPad, ese es el, entre comillas, problema, que es que duran tanto para el uso que mucha gente les da, que al final estanca mucho las ventas. Y otra sorpresa que hemos visto en este trimestre han sido los resultados del Mac. Eso es. También crecen. Crecen un montón, además. Hay una serie de firmas que analizan el mercado y dicen, sacan sus estimaciones de cuánto va a vender Apple, Acer y todas estas marcas de ordenadores. Y a mediados de octubre dijeron, el Mac va a perder un 5% por ahí y otra de esas firmas dijo, pues no, se va a quedar en plano. Y ha sorprendido el Mac a todos con un crecimiento de un 10% o incluso más. ¿Cómo lo ves tú? Y recordemos, falta que se venda el Mac Pro, que el Mac Pro no creo que influya demasiado porque al final va destinado a un nicho muy específico de que se puede gastar tanto dinero en un ordenador para un uso muy profesional que requiera muchísima potencia. Pero aún así, a falta de eso, pues oye, demasiado bien han ido, ¿no? Ha vuelto a crecer como hacía tiempo que no crecían... Es que presentaban los nuevos iMac de 2017 que hacía dos años que no lo renovaban. Eso es. Ya tenemos toda la gama completa prácticamente. Tú eres uno de los afortunados. Yo me he comprado un iMac de 21 pulgadas, pero ese resultado va a entrar en el siguiente trimestre ya para el año que viene fiscal. Bueno, pues iPhone, iPad, Mac y servicios. Servicios sí que está ya a un ritmo que a mí ya me preocupa de hasta dónde puede llegar a crecer. Ha crecido un 34% comparado con el mismo trimestre del año anterior, pero aquí hay una trampa. Y es que Apple ha dicho que ha cobrado 640 millones de dólares, casi nada, no ha querido decir que, pero ha sido como un pago que le han hecho en este trimestre. Ha sido un cobro puntual, imprevisto, entre comillas, vamos a dejarlo en puntual, pero que no forma parte del flujo habitual. Recordemos que la división de servicios viene de los ingresos por Apple Pay, por App Store, por Apple Music, etcétera, toda esta iCloud. Todas las suscripciones también que se compran a través del App Store, de Netflix, de HBO, etcétera, etcétera, esos tienen un 30% de comisión que se lo queda a Apple. Y la verdad es que en los últimos trimestres está creciendo una barbaridad esta división. Sí, es un cañón que ya está a punto de volver a alcanzar a Facebook, es decir, solamente los servicios de Apple ganan tanto dinero como lo que gana todo Facebook. Y luego, por último, ¿qué tenemos? Y por último tenemos el Apple Watch, que lo mismo, mucha gente, muchas firmas son un poco pesimistas, son un poco escépticas, pero está yendo como un tiro a la venta. Dentro de que Apple, importante matizarlo, dice cuántos millones de unidades de iPhone se venden cada trimestre, cuántos millones de Mac, de iPad, etcétera, de Apple Watch todavía no. Todos son estimaciones a raíz de ciertos números, pero todavía no sabemos exactamente, y decir si es cierta, cuántos Apple Watch venden cada trimestre de Apple. Están utilizando ahí la estrategia de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, que dice hemos vendido un 100% más de tablets Kindle Fire que el año pasado. Y alguien le pregunta, oye, ¿cuánto vendisteis el año pasado? Para que pueda hacer el cálculo. Pues un 80% más que el anterior. Y así es como ha estado haciendo Apple esto con el Apple Watch. Dice, en el último trimestre ha vendido un 50% más que el año anterior, que para ser un producto que tiene, ¿cuánto? ¿Dos años y medio? Tres años desde el lanzamiento... Desde la presentación del 14. Exacto, de la presentación. Y dos años y medio desde el lanzamiento comercial. Dos años y medio, sí, por ahí andamos. Un crecimiento bastante importante, con un 50%. Esos crecimientos en el iPhone no se veían desde hace un montón de años. Es decir, yo no sé si el Apple Watch es un gran éxito comercial, pero lo que ya veo bastante evidente es que desde luego no hay ningún fracaso. En comparación, Fitbit también ha presentado resultados este trimestre y está cayendo bastante duro. Fitbit se suman los problemas. Fitbit al final se benefició de estar en una especie de punto dulce, sweet spot, ese concepto de fotografía. Porque ahora va un dispositivo más casual, válido para deportistas y a un precio bastante contenido. Al final, ¿qué ha pasado? Que ese terreno se lo está comiendo el Apple Watch, mientras que los deportistas se los están comiendo Polar y compañía. Y ya no queda mucho espacio ahí. Y al final, pues ya lo hemos visto lo que ha pasado con Fitbit. Cada vez menos ventas, cada vez más despidos. Y eso, que acaban de sacar el nuevo Fitbit Ionic. Sí, que eso, el lanzamiento, el desarrollo fue curioso porque Fitbit anunció que iba a sacar un reloj, pero mucho antes anunció el propio reloj. Y en ese anuncio dijo, nuestra idea es hacer un reloj y empezar a numerar características. Y venía a ser algo así como decir, ¿cómo es un Apple Watch? Sin decir la palabra Apple. No lo digo a mala, realmente lo que querían era algo que replicase el éxito comercial, éxito entre comillas, del Apple Watch. Con un formato similar. Ya no vamos a hacer una pulserita, queremos que sea un reloj completo, queremos que puedas cambiar a las correas, queremos que puedas registrar tal deporte con esto. También puedes pagar, tienen su propio Fitbit ahí incorporado. Eso es. Me da cierta pena ver este mal estado de Fitbit, pero bueno, al final es otra víctima de que llegue un gigante y se ponga a vender a lo bestia. Yo tuve una Fitbit hace unos cuantos años y la verdad es que estaba bastante contento con ella. Y al final, en verano, me pasó lo que le ocurrió a mucha gente, que lo metí en un cajón porque me fui a la playa. Y ahí se quedó. Eso es. Incluso ya no solamente a la playa, sino todas estas Fitbit, ya hubo otras marcas de ese estilo. Creo que el problema que tuvieron es que tenían diseños más gomosos, menos cuidados. Que en cuanto tú tenías una cena un poco formal, una boda, un evento así en que te apetecía arreglarte, decías esto no me combina, esto no me pega. Te lo dejas a un cajón y a poco que tuviera ya un par de meses o tres con la pulsera en la muñeca, ya no lo volvías a sacar. O si te quedabas sin batería, si te olvidaba cagar, lo dejabas en casa. Y por pereza yo no lo volvías a sacar. Es curioso porque lo de la batería es uno de sus puntos más fuertes y que siempre destacan, pero al final la costumbre de poner a cargar tu iPhone y poner a cargar tu Apple Watch todas las noches, pues al final ayuda a que siempre esté cargado. Sí, de hecho yo con estas pulseras en su momento, 2013 o 2014, si duraban dos o tres días, yo acababa poniéndolas a cargar todas las noches. Simplemente por lo que tú dices, por coger la costumbre, que al final pues obviamente es mejor, que cuesta en que cuanto más batería mejor y ojalá el Apple Watch tuviera una batería de dos semanas en vez de un día. Pero bueno, hacemos una valoración general. ¿Qué tal el panorama completo de Apple? Pues analizando todos los segmentos que hemos visto, mi Excel no miente y está todo en verde. Sí, son muy buenas noticias para Apple. Obviamente crece por todos los flancos, pero sobre todo, sabes que es con lo que yo me quedo, que crece todas las patas posibles, todos los segmentos que tú mencionas y además el iPhone cada vez es, entre comillas, muy entre comillas, más insignificante dentro de Apple. O sea, sigue siendo el 60% de Apple solamente el iPhone, pero cada vez la dependencia del iPhone es menor y eso desde luego creo que es muy buena noticia. Muy interesante para inversores sobre todo. Bueno. Pues nada chicos, un placer hablar contigo Javier y nos veremos en otra edición de las charlas de Apple Esfera. Hasta luego. ¡Gracias!